Bien, bien, no le digas lo que hiciste ayer, cuando me viviste a ver Bien, bien, no le digas lo que algo, tú sabes conocer Sería capaz de hasta matarte en bolsa Recuerdo que me camina, la parte en la rueda se lo desimula Tengo que estar bien, no sé nada de reembolsar No tienes nada que decir, pues nada de reembolsar